Patricia Coronel, vocera del grupo, explicó que es el segundo año que realizan la actividad de soltar globos al cielo en homenaje a sus hijos que partieron, sin importar la edad en que lo hicieron. Por otro lado, detalló el alcance de la propuesta legislativa. Lo que buscamos es que se nos devuelva la dignidad a nuestros hijos y a nosotras, que podamos identificarles que nos entreguen un certificado que diga NN o que diga un óvito fetal como actualmente se le entregan las mamás y que al ser un embarazo menor de 500 gramos de 20 semanas se nos pueda entregar su cuerpo de una manera digna y no terminen en basura patológica. También piden en el proyecto de ley que las madres que perdieron un hijo tengan un trato diferencial en los centros de salud. Indicó que la diputada independiente Olga Ferreira se comprometió en presentar el proyecto en la Cámara Baja esta semana. La disposición legal ya fue aplicada en Inglaterra y el estado de Texas de Estados Unidos y en España y Argentina está en debate la normativa. Para más información sobre el grupo de padres de autoayuda pueden contactarse con ellos mediante su página de Facebook Un Mismo Corazón, Un Mismo Sentir. Con imágenes de Carlos Jiménez, informo para ABC Color, Ruth Di Giovanni.